Este saludo va para la muchacha que más quiero Yo jamás te voy a olvidarte Espero que recibe bien mis saludos Y esta canción va dedicada para ti Navigando y recubinando Si sea un valor Navigando y recubinando Si sea un valor Navigando y recubinando Si sea un valor Dicu kiki ya cuba Dicu kiki tabi Dicu kiki ya cuba Dicu kiki tabi Ahí les doy un saludo Para mi amigo Maurilio Martínez Esquinal Pera Acuérdate De tu amigo Por siempre Dicu kiki tabi Dibikabi, nikaisiyo, tashinitay Ashanando, sumusha, nikaisiyo Takatishiyo, nantozobi, takatishiyo, ya ahini Takatishiyo, nantozobi Takatishiyo, ya ahini Este saludo va para mi amigo Sergio Rivera de San Martín Pérez Y échale gana, primo Illo kiki, nakatishiyo, shito nibi Shito nibao, shakujiyo, nakiyopo Illo kiki, nakitaishiyo, shito nibi Shito nibao, shakujiyo, nakiyopo Nabi kiki, nakitaishiyo, shakujiyo, 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 shakujiyo Nabi ki, nakitaishiyo, shakujo, shakujo Gracias por ver el video